hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de adivina el país europeo adivina 15 países europeos por sus banderas por cada una tendrás 10 segundos para adivinar empecemos y y y y y y e y y y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para seguir viendo más test como este.